Al amanecer El tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué Hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche se apudara de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche se apudara de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás Sueño con tu voz que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión Si cada noche se apudara de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos también También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Si cada noche se apudara de mí un mal ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Por ti Por ti Llegué a ser una sombra Te di La llave de mi vida Sentí Secársela Secárseme la boca Morir Si no me sonreías Ayer Me desperté de golpe Pensé Que todo fue un mal sueño Que todo fue un mal sueño Perdón Pero te vi mediocre Tu amor Me resultó un infierno Ahora quiero vivir Y andar caminos Y andar caminos Con pie Me calme Toda esta sed Que busca un río Ahora quiero vivir Y ser destino de quien Merezca sobre la piel Los besos míos Los besos míos No sé No sé Que pudo equivocarme Querer Sé que llegué a quererte Mentir Amor ya no me vale Seguir Perdón Así no me conviene Perdón Tenemos que dejarlo Tu amor Ya no me dice nada Tú y yo Debemos olvidarnos Adiós Ya no estaré mañana Ahora Ahora quiero vivir Ahora quiero vivir Y andar caminos Con quien Me calme Todo este sed Que busca un río Ahora quiero vivir Y ser destino Y ser destino De quien Merezca sobre la piel Los besos míos Los besos míos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que tú sepas que en tu ausencia otros brazos me han amado como nunca imaginé. Ni siquiera cuando tuve veinte años me besaron de esa forma como sabe besar él. Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos. Quizás de tantas noches en que desee tu amor y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor. Lo siento amor, la culpa es de la vida en que esto no nos lo aviso. Quizás de esos silencios tan inmensos de los dos, de tantas madrugadas sin hacernos el amor. Siento que haya sido de esta forma, pero más tarde o temprano te tendrías que enterar. Siento que estos años que vivimos se nos hayan destruido, pero es mejor terminar. Quiero que comprendas mis motivos ha sido nuestro destino y nada se puede hacer. Quiero que no te guste. Ni siquiera voy quedándome a tu lado, borraría de mi mente las caricias en mi piel. Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos. Quizás de tantas noches en que desee tu amor y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor. Lo siento amor, la culpa es de la vida en que esto no nos lo aviso. Quizás de tantas noches en que desee tu amor, quizás de esos silencios tan inmensos de los dos, de tantas madrugadas sin hacernos el amor. Quizás de tantas noches en que desee tu amor y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor. Lo siento amor, la culpa es de la vida en que desee tu amor y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor. Estúpido, has tirado por la borda tantos sueños, tantas noches, tanto amor, tantos anhelos, que nos ha costado tanto ir construyendo. Estúpido, has troncado mi cariño en un momento, por correr tras la ilusión, tras el deseo de un placer que al fin y al cabo es pasajero. Estúpido, yo creía en ti, tú me has defraudado, cuando te he visto caerte perdonado, he luchado por estar siempre a tu lado. Estúpido, estúpido, niño cruel, sin corazón y sentimientos, variable como una cometa el viento, incapaz de dar un paso por amor. No, ahora no, me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no, es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no, ya tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no, ahorratelas, te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no, me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no, es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no, ya tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no, ahorratelas, te juro que no vuelvo a verte nunca más Estúpido, mariposa dando vueltas a una llama No comprendes que vendrás a mi mañana Cuando acabe esta pasión que ahora te inflama Estúpido, abre bien los ojos cuando esto concluya Porque todo va a volverse en contra tuya Y yo no estaría a tu lado al despertar Estúpido, cuánto daño va a causarme tu partida Cuánto tardará en cicatrizar mi herida Cuánto tiempo, estúpido Cuánto tardará en cicatrizar mi herida Te voy a hacer la vida imposible Donde yo pise, no has de pesar Porque así te darás cuenta Que con mis sentimientos no se puede jugar Te voy a hacer la vida imposible Como estos años me la hiciste tú a mí Ya verás tanto cómo se sufre Y cuánto llanto derramas te vas a cortar de mí Ahora empieza mi venganza Se acabaron ya las lágrimas No voy a llorar por ti Que mucho daño me has hecho Me has roto las ilusiones Pero voy a revivir Y cuánto caído te vea Pide a mí lo que te perdone Aún más yo te voy a hundir Ahora empieza mi venganza Si ha terminado la falta Ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante Por mi Dios yo te lo juro Soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme A pedir ni suplicarme Que ya es tarde para ti Te voy a hacer la vida imposible Donde yo pise Tú has que besar Porque así te darás cuenta Que con mis sentimientos No se puede jugar Te voy a hacer la vida imposible Como estos años me la hiciste tú a mí Ya verás Tanto como se sufre Y cuánto llanto derramas Te vas a acordar de mí Ahora empieza mi venganza Si acabaron ya las lágrimas No voy a llorar por ti Que mucho daño me has hecho Me han roto las ilusiones Pero voy a revivir Y cuánto caído te vea Pidiendo que te perdone Aún más yo te voy a hundir Ahora empieza mi venganza Si ha terminado la falta Ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante Por mi Dios yo te lo juro Soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme A pedirme y suplicarme Que ya es tarde para ti Que ya es tarde para ti Ahora empieza mi venganza Si ha terminado la falta Ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante Por mi Dios yo te lo juro Soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme Que ya es tarde para ti No me vengas a rogarme No me vengas a rogarme Gracias por ver el video.